Tania Díaz, diputada de la Asamblea Nacional por el Partido Socialista de Unión de Venezuela, aseveró que la oposición nunca ha tenido un proyecto claro que presentarle a los venezolanos. A su juicio, solo utilizaron el referéndum revocatorio como una excusa para generar violencia en el país. Yo lo he dicho mil veces, mire, esa dirigencia política amarilla y blanca de la MUT, no quiere referéndum revocatorio, está engañando a la población. Lo que quiere es buscar excusas para soliviantar el ambiente de paz que tenemos, para alterar la paz de la República, para generar enfrentamiento. Esa oposición no tiene un proyecto político claro que presentarle al país. Entonces su única opción es generar falsas expectativas, generar un clima de angustia como el que en este momento le tratan de inocular a todo el país. La parlamentaria señaló que la sentencia de los tribunales penales sobre el proceso refrendario busca hacer respetar los derechos de los venezolanos, que supuestamente fueron utilizados para cometer fraude. Los tribunales penales actúan en defensa de los derechos de los ciudadanos que fueron y dijeron mi identidad fue usurpada. El proceso tiene que anularse, esta primera parte. Ellos pueden continuar. Se anula en caso de esos estados que ya se dictó sentencia, se anula esta primera etapa porque cometieron fraude. ¿Qué vamos a pedir? Que no se cumpla la ley. Que se respeten los derechos de unos venezolanos y no de otros. La diputada oficialista insistió que la solución a los problemas que hay en el país pasa por el diálogo entre gobierno y oposición. Gracias. 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 Gracias.